Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a la segunda sesión del Seminario Interno del Departamento de Estudios de Población. En esta ocasión hemos dedicado esta sesión a la migración interna. Tenemos algunos profesores del Departamento y también del Departamento de otros departamentos también. Uno a uno se irán presentando para la presentación. Y sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra a Rodolfo Cruz, quien hará la presentación de los ponentes. Gracias. Gracias por la invitación a presentar aquí en el Seminario Interno de Población. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Vamos a presentarles los resultados de un proyecto que se hizo del Fondo Conacyt y Neji, que ya terminó a fines del año pasado. Ahorita estamos en la edición, en la preparación del producto, de obtener esto del producto en un libro que se está preparando. Y este proyecto que fue financiado por este fondo, en este proyecto participamos varios investigadores, los que me acompañan aquí al frente, la doctora Elmira Ibáñez, la doctora Gabriela Muñoz, el maestro Moisés Pérez, pero también en este proyecto menciono a otros investigadores que no están aquí, pero sí participaron, como el caso de la maestra, de la doctora Yolanda Palma, que pensé que la iba a ver por acá, pero no está, de Félix Acosta, de la doctora María Eugenia Enguiano también, y de la doctora Marlene Solís. Todos ellos participaron en este proyecto, también participaron varios investigadores de la generación pasada de la maestría de estudios de población, dos de ellos, dos o tres, dos, ¿verdad? Rosa y esta, de Alejandra, ¿no? Y Andrea. Tres de ellos participaron por un tiempo, también participaron técnicos académicos de estudios de población, Ana María, que me dijo que iba a estar acá, pero no la veo, que ya no voy a tardar en bajar. Ana María, estudiante del doctorado, como Yolanda Silva, también participó y está participando. Entonces, ya, y además me falta mencionarles que participaron alrededor de 30 becarios por parte de, la mayoría de ellos, de la UABC y del tecnológico de Tipana, si no me equivoco. Es decir, fue un proyecto grande en el cual se tuvo la fortuna también de contar con recursos para equipar el colegio mismos con varios equipos de cómputo y algunos softwares. ¿Y Rogelio? Rogelio, que ahora ya, ahorita no está de acá con nosotros, también participó. Él fue el administrador del proyecto, también participó, igual que Eduardo, también participó en una parte del proyecto. Es decir, fue un proyecto grande en el cual a mí me dio mucho gusto porque se conjuntaron muchos esfuerzos de investigadores, de estudiantes, de técnicos, de becarios, es decir, fue bastante bueno en ese sentido. Y bueno, pasando ya al tema mismo, les voy a platicar cómo vamos a hacer esta presentación. Esta presentación iniciaré yo dándoles un contexto general de la migración interna en México y platicándoles cuál fue la problemática y la demanda misma del fondo sectorial CONACYT y NEGI, qué fue lo que se solicitaba. Pero para ello un poquito general, un breve consejo, consejo, porque el grueso de la presentación es precisamente la construcción de un algoritmo para la estimación de los saldos netos migratorios en los periodos intercensales. Ahorita les explico. Entonces, daremos primero unos antecedentes, después pasaremos a hacer la estimación de las tasas de los componentes demográficos, la estimación, la construcción misma del algoritmo para estimar el crecimiento total, el algoritmo para estimar los saldos netos migratorios, pues daremos unas conclusiones y al final la aplicación. Hablaré yo, hablará después la doctora Elmira y después la doctora Gabriela y después el maestro Moisés para la aplicación. Un poco en ese sentido nos organizamos en el grupo que ya llegó Félix, que también participó, que ya lo conoce. Bienvenido, Félix. Entonces, déjenme hablarles un poquito de los antecedentes de la migración en México. Miren, esto era un poco en las discusiones que hablábamos en el grupo. México vive en estos momentos, en estos años, una etapa, un proceso bastante interesante en el proceso de la migración en general. Es decir, la movilidad territorial de las personas en México está viviendo un momento de cambio en sus patrones, generalmente. usualmente, el tema que ha dominado la escena, vamos a decirle, en la academia, ha sido la migración internacional de los mexicanos. Por cuestiones de medios, por cuestiones dramáticas, por el tema mismo, acapara mucho en los medios, el tema de la migración internacional. En México se ha hecho mucho trabajo también de migración interna, y aquí tenemos a una de las que ha trabajado más el tema de la migración interna. Nos acompaña la doctora Ana María Chávez, del CRIM, de la UNAM, quien ha trabajado mucho en el tema de la migración interna. Pero no se compara con la producción de la investigación que se ha hecho a nivel de la migración internacional. Desde mi perspectiva, siento que la migración interna en México ha sido un tanto olvidada, olvidada por todos, es decir, por el sector gobierno, por la academia misma, se ha olvidado un tanto de ello. Poco, poco, creo yo, se ha utilizado los estudios, los análisis de la migración interna en México para la planeación, lo cual es muy importante en un país como México. ¿Por qué? Porque México, si tiene algo que pesa, es precisamente el fenómeno migratorio. México, como ustedes saben, es un país con una intensa movilidad territorial de sus personas. Sean estas la migración entre regiones, entre entidades, o hacia el exterior, o hacia México mismo. Es decir, es un país también ahora de tránsito e incluso estamos llegando a ser ya un importante país de retorno. Entonces, la migración, la movilidad de las personas territorialmente, juega un papel muy relevante en el país y que desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, poco se ha analizado, más allá de los trabajos que han hecho algunos colegas. La migración interna en México, como les mencionaba, está en este proceso de cambio, ha experimentado importantes cambios en las últimas tres décadas. Quizás en los últimos siete, ocho años, creo que más se han acentuado estos cambios importantes. Los factores son muy variados, cambian, pero quizás los que predominan son los de índole económico. México, sobre todo, las crisis recurrentes económicas, las transformaciones, los procesos productivos en el país han estado cambiando. Y en los últimos años, como ustedes bien saben, el fenómeno de la inseguridad pública y el incremento de la violencia en ciertas regiones, también han impactado de manera, no sé qué tan directa a los movimientos migratorios, pero sí los han impactado y lo hemos estado observando en la información. Dos tendencias muy generales de crecimiento distintas en el país. Una, que hay una desaceleración del crecimiento demográfico en las grandes áreas metropolitanas del país. Los 40, 50, 60, incluso 70, pues son tres las grandes áreas que realmente eran los grandes polos de atracción, como ustedes ya lo saben, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son los principales polos y que después se vino todo este crecimiento precisamente de las ciudades medios del centro-occidente y de la frontera norte del país, convirtiéndose en fuertes zonas de atracción. Ha habido, por supuesto, un incremento en ese volumen del 70 a aproximadamente 7 millones y medio de las personas que residían en una entidad diferente de su nacimiento y para el 2010 se llegaba ya casi al 19, 20% de la población total que residía de su entidad de nacimiento. Estos son cambios que realmente poco desde la planeación del gobierno se han detenido a analizar hacia dónde realmente se mueven estas personas y las razones por ello. Las fuentes de información que tradicionalmente hemos usado para la estimación de la migración han sido tres las mayores tradicionalmente. Los censos generales de población y vivienda, que afortunadamente creo yo contamos con buenos censos en México. Los registros administrativos, que esos lejos de ser buenos y actualizados todavía distan mucho de lo que podríamos contar con buenos registros para poder medir y estimar más agudamente, más detalladamente la movilidad, la migración en México. Y las encuestas nacionales, sobre todo las de muestreo en viviendas. Y recientemente con la EMIF, pues tenemos encuestas continuas de flujo que de alguna manera también nos ayudan paralelamente para tener buenas estimaciones de la migración. Estas, todos estos datos de fuentes de información que les menciono, todos estos fueron en el proyecto estudiados. De hecho, construimos bancos de datos, contamos con un buen servidor y con gente capacitada para poder hacer bancos de datos y que nos ayudó a hacer las estimaciones que después van a, más adelante van a ver. La migración interestatal en México, vean, en línea está la tasa neta migratoria, como en el 90-95, pues era muy alta, traía una caída al 2000-2005 a 4.8 y vuelve a subir para el quinquenio 2005-2010. Las barras que ven ustedes es el volumen de la migración. Esta tasa neta migratoria es en el quinquenio, es decir, con la pregunta del censo de dónde residían ustedes hace 5 años atrás. Esta es la tasa neta migratoria por entidad federativa en México que se mostró en el 2010. Esta, si la vemos así, bueno, nos da un panorama, si se quiere, para ver cuáles son las entidades de expulsión, de atracción que podemos, o aquellas que no tienen una tanta movilidad. El Distrito Federal tenemos ya viéndolo por cerca de dos décadas y media, viéndola que sigue expulsando gente, pero hay ya cambios que podemos ver, como el caso de Baja California, que es en el que estamos nosotros, que durante varios quinquenios se mostró como de las primeras dos entidades con mayores tasas de inmigración. Sin embargo, ya en el último quinquenio de 2005-2010, Baja California ya no pintó entre los mayores, si se dan cuenta ahí. Se muestra muy pequeña la tasa, sigue siendo positiva, pero redujo realmente su nivel, su potencialidad de atracción, que había mostrado en los ochentas, y sí especialmente en la década de los noventa, que fue muy fuerte. Sin embargo, ahora Baja California, Sur y Quintana Roo, que hace muchos tiempos se les llamaban territorios, bueno, pues ahora son entidades con una fuerte atracción, sobre todo en el último quinquenio. Si categorizamos y agrupamos estas entidades, desde el 95 al 2010, van a ver cómo ha habido cierto tipo de cambios. Aquí las agrupamos en aquellas entidades que son de equilibrio, atracción y rechazo, que es una categorización clásica dentro de los estudios de inmigración interna. Podemos ver que, bueno, desde el 95 al 2000, pues hay, ¿cuántos son? Son como, son tres, como catorce entidades que son de atracción, hay ocho en equilibrio, y el resto de rechazo. Pero, si vemos los demás quinquenios, este es del 2000 al 2005, vemos cómo se van modificando, incluso incrementan esas entidades de equilibrio, vuelve a ser alta la de atracción y disminuye las entidades de rechazo, ¿sí? Las de rechazo o las de muy fuerte rechazo. Aquí todavía, en ese periodo del 2000-2005, hay cinco entidades que son de fuerte rechazo. Es decir, ahí pueden ver ustedes las categorías que se hizo utilizando la tasa neta migratoria, aquellas que tenían superiores o menores, al menos 3% son aquellas que denominamos como de fuerte rechazo. Esta es para el 2005-2010, es decir, la última que se tiene. Se incrementa a 10 las entidades de equilibrio, las de fuerte atracción, pasan a ser nueve más, son 15 entidades, y las del resto son de rechazo. Estas mismas entidades las podemos ver más en detalle cuando vemos el saldo neto migratorio de estas entidades. Cuando vemos esta gráfica, podemos darnos cuenta que existen realmente ciertos patrones, ¿sí? Es decir, son muy difíciles, son o muy pocas las entidades que brincan de ser de atracción o de fuerte atracción a fuerte rechazo, son muy raras. Aquí solamente hay casos muy particulares y que se pueden observar ahí. Uno de ellos, pues es el de Chihuahua, si ustedes ven el de Chihuahua, que era, al principio de este periodo, eran positivas, eran una entidad que atraía gente y pasa a ser negativa, ¿sí? Aquí es muy visible precisamente todo el impacto que ha tenido la inseguridad pública y la violencia en él, pero podemos observar otras entidades que también tienen ciertas particularidades, como el caso que ya mencionábamos de Baja California, que ser de las entidades con fuerte atracción, pasa a ser ya más bien una de equilibrio porque su atracción es menor y, por supuesto, la de la Ciudad de México, la del Distrito Federal y la del Estado de México, estos dos grandes picos que nosotros observamos, pues simple y sencillamente lo que nos dice es que la gran o la intensa movilidad migratoria se da en el centro del país. Es decir, si nosotros aislamos el centro del país, solo con el Estado de México y el Distrito Federal, se acumula la gran cantidad del número de movimientos que se dan, es decir, sean de atracción o de rechazo. Este sigue siendo un gran polo de mucha movilidad. Hay otras entidades que también presentan ciertas particularidades, como es el caso de Veracruz, que mostraba un fuerte rechazo y en los, el último quinquenio dejó de ser una fuerte rechazo a pasar más bien de equilibrio. Entonces, si lo queremos ver ya en términos de mapa, esa misma información que les mostré de las categorías, aquí lo van a ver más con el, gráficamente, con el mapa, vean cómo estaban en el 95-2000, las de rojo son las de fuerte rechazo donde estaba Veracruz, Oaxaca, Guerrero, ya estaba el Distrito Federal y Durango, incluso Tabasco mismo, estaban, son entidades, si vemos esa parte de Guerrero, Oaxaca, como de las zonas o entidades de mayor marginación, expulsando gente a fines de los, la segunda parte de la década de los 90. Pero se modifica en el quinquenio siguiente, quedan, surge ya más fuerte Chiapas, Tabasco y Veracruz se mantienen como expulsión, se mantiene en la zona del Distrito Federal y sale ya ahí desde el 2000-2005 Sinaloa, que sabemos que también los problemas de seguridad pública golpean y hay un fuerte rechazo también en esta entidad. Y en el último, en el más reciente, es el 2005 y 2010, donde ya de fuerte rechazo solamente queda el Distrito Federal y Guerrero y los otros tienden a colocarse en eso. Bueno, al interior de muchos de estos cambios que ustedes pueden ver gráficamente, realmente existen muchos cambios fuertes para cada una de las entidades. y la otra cosa es que esta información solamente la podemos obtener, antes la teníamos decenalmente, ahora, debido a la enumeración censal, la podemos obtener cada cinco años, esa medición. Entonces, el fondo CONACYT-INEGI lo que nos pidió es realizar, generar, un algoritmo que midiera los saldos netos migratorios, pero para los periodos intercensales, es decir, no contamos consensos, no contamos enumeración censal, pero qué es lo que sucede en tanto la movilidad al interior de un periodo de cinco años o de diez años, si no se quiere usar la enumeración censal. y esa fue, esa era la demanda de este proyecto, generar un algoritmo que nos diera una estimación de los saldos netos migratorios para cada una de las entidades federativas. Para ello, bueno, estuvimos trabajando todo el grupo en diferentes áreas, algunos de los investigadores se ocupaban más de los factores, otros de de las regiones, de las entidades mismas, y principalmente la doctora Elmira Ibáñez y la doctora Gabriela Muñoz se dieron a la tarea de hacer una revisión exhaustiva de los modelos para la construcción de este algoritmo que a continuación se los van a platicar. La historia completa es mucho más larga de lo que se puede contar en un seminario interno, entonces se revisaron muchos modelos que se han hecho en distintos países en Europa e internacionalmente para medir los flujos migratorios y que se revisaban desde las fuentes que se obtenían, la periodicidad que tenían estas fuentes y que era lo óptimo según la disponibilidad de información y lo que se esperaba de cada uno de estos modelos. Entonces, por supuesto, nos topamos con proyecciones de población, con modelos de simulación, pero lo que también se buscaba era algo que fuera pragmático, fácil, simple de implementar y que contara México con esa información. No tenemos encuestas anuales, tenemos la pregunta quinquenal, tenemos estadísticas vitales, tenemos los censos y los conteos y eso era lo que queríamos utilizar, información netamente demográfica, a pesar de que sabíamos que existen otros factores que también están involucrados en esto de la migración y de los cambios que se han observado. Entonces, bueno, como todos sabrán, el crecimiento total de la población se divide en dos componentes, por una parte el crecimiento natural dado por nacimientos y funciones y por otro lado el crecimiento social dado por la inmigración y la inmigración y este crecimiento social a su vez está dado por la migración interna e internacional para cada una de estas entidades. Entonces, dado que esto es lo que queríamos ver y atacar, entonces, vimos las fuentes que íbamos a utilizar para el cálculo de los componentes del crecimiento de la población y qué fuentes teníamos a nuestra disposición. Entonces, las fuentes que teníamos son los censos del 2000 y 2010, el conteo 2005 y las estadísticas vitales. ¿Qué datos tenemos? Tenemos población para 2000, 2005, 2010, para migración interna, o sea, inmigración y emigración tenemos 2000, 2010. La natalidad y mortalidad la tenemos anuales desde la serie desde el 99 hasta el 2011. Entonces, esta es la información con que contábamos para realizar este modelo. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos? Después de revisar modelos de todo tipo y ver la complejidad que tenían estos, nos encontramos que el modelo de distribución territorial podría ayudarnos, ¿por qué? Porque solo requiere tasas brutas de migración, de natalidad, de mortalidad y con esto podíamos atacar el problema. Entonces, es un modelo de distribución territorial de la población de Rogers que nos va a decir cómo va la dinámica estatal de la población, que es una representación matricial de la ecuación compensadora, que es lo que estábamos buscando, cómo usar la ecuación compensadora para atacar este problema porque es lo más básico para demografía. Entonces, teníamos el crecimiento natural, migración interna inmigración internacional. Entonces, esto fue lo que decidimos utilizar. Entonces, perdón, algo que hay que enfatizar es, durante todo este proceso de estar revisando los modelos y de la utilización mismo de las fuentes de información, INEGI siempre estuvo acompañándonos en esto y había una solicitud muy particular y en la cual nosotros coincidíamos que era que para la construcción de este algoritmo o este modelo tendríamos que utilizar información que se generara en el país de una manera continua y que fuese generada principalmente por el principal generador de los datos en México que es el mismo INEGI entonces precisamente en esa búsqueda nosotros teníamos que ser muy cuidadosos de no meter cierto tipo de información que no fuera de buena calidad y que no fuera continua perdón bueno entonces partimos de la ecuación compensadora de los que estudiaron demografía se la saben de memoria se la deben de saber de memoria la población en un momento T está dada por hasta Guillermo se la sabe si no ya te la deberías de saber entonces la población en un momento T está dada por la población inicial en un momento cero más lo que es el saldo natural nacimientos menos de funciones más el saldo migratorio que es la inmigración menos la inmigración entonces ahí está señalado que es cada uno de los componentes de esta matriz y por otro lado tenemos también como todo demógrafo debe saber la matriz de flujos migratorios que es una matriz en donde tenemos la migración de la entidad vamos a ver de qué forma vamos a implementar este modelo tenía que ser utilizando vectores y matrices eso era lo que teníamos que hacer y la diagonal principal en este caso es cero que ahí es donde va a entrar la ecuación compensadora una vez que habíamos decidido cuáles iban a ser los elementos para utilizar vamos a presentar cómo fue que se realizaron los cálculos de las documentaron todo esto fue desarrollado ahora sí que como comentó rodolfo se construyó una base de datos con todas las fuentes de información que teníamos para que desde ahí el modelo se alimentara entonces todo esto se obtuvo con datos que se generan y están en una librería para poder ser utilizados eso lo va a explicar ya aquí nuestro ingeniero experto cuando le toque la aplicación entonces esto es lo que se realiza para los datos se utiliza la entidad de residencia habitual se calcula el promedio aritmético de tres años para nacimientos y defunciones y se calculan las tasas brutas de natalidad y mortalidad es muy simple es con tasas brutas nada más entonces cómo se hace esto es el cálculo del promedio aritmético de tres años consecutivos tanto para nacimientos como para defunciones este es un ejemplo para aguas calientes se centra el año que vamos a estudiar se divide entre tres y es el promedio lo mismo se hace para defunciones y se calcula la tasa dividiendo entre la población de mitad de año entonces de esta forma se obtienen los resultados de las tasas de natalidad y mortalidad para 2005 que es el ejemplo que vamos crecimiento natural entonces bueno también otra de las cosas que nos planteamos es que bueno estamos utilizando tasas fijas que pasa si usamos promedios móviles que quiere decir esto de promedios móviles vamos cambiando el numerador de la tasa y se centra según el año que se realiza la estimación con esto que ganamos ganamos una aproximación más real a la dinámica por lo menos del crecimiento natural ya que disponemos de la serie histórica de estadísticas vitales no lo podemos hacer para migración porque nada más tenemos puntos fijos en el tiempo para migración si se utilizan tasas fijas para el crecimiento natural tenemos la opción de usar promedios móviles y se acerca muchísimo más ahorita vamos a ver un ejemplo donde con promedios móviles se acerca mucho más el comportamiento de la estimación a lo que capta el censo y el conteo de población entonces bueno para la migración y la inmigración interna cómo se construyeron las tasas se obtienen los datos de los censos y los conteos se construye la matriz de flujos de migración con base en las variables de entidad federativa entidad de residencia del país cinco años antes se calculan las tasas de migración y aquí viene una corrección muy interesante este ahora sí que este proyecto fue a lo largo de año medio si no me equivoco y tuvimos asesores externos entonces se iban presentando avances del proyecto y una vez que ya teníamos resuelto qué modelo utilizar y cómo utilizarlo se nos recomendó que viéramos qué hacer con migración porque las tasas de migración calculadas como la estábamos haciendo que es con la pregunta de cinco años anterior nos causaba ruido no estaban ajustadas entonces nos dimos a la tarea de realizar una búsqueda de qué hacer para pasar de esta pregunta hacerla anualizada para que realmente tuviéramos una estimación anualizada de la migración entonces encontramos este trabajo de Rizzi Kupinski del 99 que remiten a un trabajo de los 80 en Inglaterra donde se quiso hacer un ajuste para estimar la migración de los países europeos y tenían el problema de que en distintos países utilizaban distintas preguntas para la migración en unos eran el año anterior en otros eran tres años anteriores en otros cinco años anteriores entonces las tasas no eran comparables lo que resultaron es que para cuando se hace la pregunta de cinco años antes se puede dividir la tasa entre tres o tres puntos cinco para obtener un equivalente anual y utilizar la tasa de esta manera cuando hicimos esta corrección funcionó muy bien para el modelo todo caso perfecto entonces bueno estas son las variables que se utilizaron de cómo viene el censo y el conteo según para el 2000 y para el 2005 son las variables y la fuente que viene y bueno esta es la matriz de flujos de migración 2000 2005 espero que nos crean si a ver si ven los números quien nos diga la tasa del flujo de Zacatecas a Veracruz si les profesor que envidia que envidia pero bueno este bueno esta ya es una partición para que se vea mejor entonces es una matriz de 32 por 32 no la matriz de flujos entonces ya que obtenemos la matriz de flujos se calculan las tasas de migración interna entonces como se calculan se dividen entre la población a mitad de año y con este ajuste de 3.5 y con eso obtenemos las tasas de migración interna entonces este es el resultado ya de las tasas y el ajuste de las tasas que ya se los expliqué como se hace con 3.5 nosotros usamos 3.5 listo entonces esta sería la inmigración y con esto se obtiene la tasa de migración interna para el 2005 para la migración internacional se hace el mismo ajuste de dividir entre 3 o 3.5 nosotros lo hicimos entre 3.5 para la migración y la inmigración internacional solo tenemos dos momentos en el tiempo 2000 y 2010 entonces todos sabemos o como todos ya saben hubo un cambio muy fuerte en estas tasas de migración internacional entre 2000 y 2010 de ser un país de emigración principalmente fue cambiando a uno de inmigración entonces lo que obtuvimos con el modelo porque hicimos muchas simulaciones muchos experimentos es que usando las tasas fijas del 2000 pues no sale que sigue siendo de migración pero si usamos 2010 entonces sale que es de inmigración pero bueno solo lo platicaremos ya que veamos los resultados entonces aquí viene un ejemplo de cómo se calcularon las tasas de inmigración internacional con los datos de la entidad en este caso aguas calientes los resultados la población a mitad de año la división entre 3.5 y así se obtuvieron las tasas de inmigración internacional para el 2000 y bueno ya que teníamos todos estos datos todos estos cálculos de tasas con los ajustes ya tenemos las tasas de natalidad las de mortalidad migración interna internacional migración e inmigración las matrices de flujos entonces ya lo que teníamos que hacer es implementar el algoritmo aplicar el modelo y ver qué pasaba pasaron muchas cosas pero bueno entonces sí pasaron muchas cosas entonces los componentes del algoritmo son la matriz de tasas de los flujos migratorios que le vamos a llamar M las tasas de los componentes de crecimiento total de la población la tasa bruta de natalidad para cada entidad federativa NDI tasas brutas de mortalidad de funciones DDI la suma de las tasas de migración interna la suma de EI la tasa de inmigración internacional en este caso le pusimos gamma I y la tasa de inmigración internacional en este caso le llamamos Epsilon I y todo esto fue para implementar el algoritmo ustedes ven un cuadro con paso super simple verdad pero nos llevó bastante tiempo llevar a esto para hacerlo así de simple realmente tuvimos que pensar en toda la complejidad y transformarla en esto entonces cuáles son los pasos del algoritmo primero se transpone la matriz de tasas de flujos migratorios M que la llamamos M el paso número dos vamos a definir perdón es que no tenemos mucho tiempo el simple paso uno que dice se transpone esa matriz no es una operación sencilla lleva mucho tiempo y muchas gentes precisamente en esta estimación es donde se quedan atorados porque no sabe que al principio para el inicio de este algoritmo hay que transponer esta matriz entonces un poquito más paso número uno muy importante no olviden transponer la matriz no se puede usar tal como la calculan se transpone entonces ok eso es muy importante si no no sale si no no cuadra verdad si yo creo que le duele mucho pero bueno dolió paso número dos vamos a definir la suma de crecimiento natural y de crecimiento social internacional como lambda i y se va a calcular mediante la siguiente ecuación entonces la llamamos lambda i va a ser igual a n de i menos d de i más gamma de i menos epsilon de i entonces tenemos el crecimiento natural las tasas y el crecimiento social internacional las tasas porque el interno ya lo tenemos en la matriz de flujos el paso número tres se incorpora a este resultado en la diagonal principal de la población inicial representada por uno o sea del paso número uno se suma lambda y se sustrae y se sustrae y se sustrae inmigración total para cada estado lo que se expresa como uno más lambda i menos la suma de la inmigración el paso número cuatro vamos a definir otra matriz c como el resultado de los pasos uno a tres que se va a presentar más adelante el paso número cinco se obtiene la estimación del año t más uno multiplicando la matriz c por el vector de población con que inicia la estimación a mitad del año t el paso número seis para obtener la estimación del año t más dos se usa la matriz seis se multiplica por el vector obtenido del periodo t más uno y el paso número siete se repite de forma iterativa el paso seis para obtener las estimaciones de los años siguientes se recomienda no hacerlo por un periodo mayor de diez años esta es una recomendación porque como todos sabemos estamos usando tasas fijas y al usar tasas fijas los resultados tienden a divergir en el tiempo ya no converge entonces bueno este fue el algoritmo ahora en cristiano o más bien en números como se ve primero se transpone la matriz esta es la matriz m todavía no está traspuesta y lo primero que se hace es transponerla esta ya es la traspuesta tiene una m y una t señal de que ya se transpuso la matriz luego el paso número dos se calcula esta lambda i que es la suma del crecimiento natural y el crecimiento social internacional calculamos esta lambda i aquí se tiene para cada entidad federativa la lambda i y luego esta lambda i se incorpora y se sustrae la inmigración de cada estado que era este paso número tres uno más lambda i menos la inmigración interna y se incorpora la diagonal y sustrae la inmigración en cada estado que esta lo que está mostrando es la diagonal principal que era perdón ceros y ahorita ya tenemos este resultado que es el uno más el lambda i menos la inmigración se define la matriz c que es la matriz anterior nada más que ya le pusimos un nombre para tenerla registrada con un nombre y luego lo que hacemos es ya implementar la iteración las iteraciones consecuentes que es multiplicar la matriz c por la población en el tiempo t para obtener la población en el tiempo t más 1 entonces es un proceso iterativo y es simple una vez que se tienen todos los cálculos anteriores esto es muy fácil porque es una multiplicación de matrices es muy simple entonces se hace para el tiempo 2 y tenemos aquí los resultados para el tiempo 3 4 y 5 en este caso lo hicimos del 2005 al 2010 entonces que fue lo siguiente bueno ver que tan bien había salido o que tan mal había salido la estimación comparando con el censo si aquí teníamos para comparar el censo de población para primero probar el modelo digamos ver que tan bien o que tan mal nos estaba estimando sobre estimando subestimando a la población entonces nos pusimos muy contentos al ver estos resultados porque la diferencia porcentual la más alta creo que es baja california azul si no me equivoco con 542 o profesor usted que ve usted que ve muy bien si guanajuato es más alto así 566 si entonces es el más alto no es la diferencia porcentual de la población estimada con el censo del 2010 entonces realmente es un error que consideramos no muy grave hicimos la gráfica del diagrama de dispersión para ver cómo se comportaban las entidades quienes se portaban bien quienes se portaban mal según el modelo entre ellas mismas entonces nos dio mucho gusto encontrar esta dispersión que realmente tenemos a dos desviaciones estándar la mayor parte de las entidades federativas entonces tenemos bastante confianza en el modelo entonces yo los dejo con esto esto fue digamos que la parte inicial porque una vez que se tiene el cálculo de la población total lo que nos pedían eran los saldos netos migratorios entonces ya teníamos la población total que era lo primero que se tenía que hacer y después lo que siguió era estimar los saldos netos migratorios y construir un algoritmo para tal efecto y le pasó la batuta a la doctora muy su qué tal buenos días cómo estamos ya quedaron mareados porque los vamos a marear más bueno realmente una de las cosas que quisiera decir es que realmente las todos los cálculos que están viendo todos los pasos son bastante simples están respetando bastante a los datos de manera fehaciente estamos recurriendo no a una estamos evitando una manipulación excesiva de los datos y esto siempre fue una de las cosas que mantuvimos como uno de nuestros mantras no manipular excesivamente a los datos no más de lo que se necesitaba como ya vieron un paso anterior bastante intenso para estimar la población total en diferentes años seguimos con nuestro ejemplo del 2005 2010 y bueno ahora ya que teníamos ese algoritmo para estimar la población total ahora desarrollamos un segundo algoritmo un segundo paso para estimar el saldo neto migratorio los componentes demográficos de ese nuevo algoritmo pues en principio son las estimaciones que vienen del algoritmo de crecimiento anterior que aquí mi colega ya explicó bastante bien otra vez tomamos la matriz de tasas de los flujos migratorios esa m chiquita ¿quieren que me regrese? no está bien seguimos seguimos y las tasas de los componentes de crecimiento total de la población las tasas brutas de mortalidad las tasas brutas de mortalidad la suma de las tasas de inmigración interna la tasa de inmigración internacional y la tasa de inmigración internacional y aquí otra vez en siete pasos como verán andamos bastante místicos el siete nos gusta otra vez siete pasos para este nuevo algoritmo y verán seguramente aquí van a reconocer varios de los pasos lo primero se transpone esa matriz de tasas de los flujos migratorios ese es el primer paso el paso número dos es que se define solo la suma del crecimiento social internacional es decir a la diferencia del algoritmo anterior que incluye la suma del crecimiento natural y a ese se le va a designar teta i y se calcula de una manera muy simple entonces tenemos que teta i es igual regresamos a la tasa interna de inmigración internacional no como verán se le quedó todavía eso de que era el día del proyecto bueno entonces después estaba yo que como estamos calculando la teta doctor ok la sumamos ya ya no me regreso y ya tenemos teta i para cada uno de los estados después se incorpora esa a la diagonal principal y se le sustrae la inmigración total para cada estado lo que se expresa como teta i menos la sumatoria de la inmigración total para cada estado paso número tres el paso número cuatro se define la matriz d como resultado de los pasos anteriores suena familiar ¿verdad? estamos haciendo más o menos lo que habíamos hecho para otro pero en este no para la población total sino para ahora los saldos migratorios bueno seguimos el paso número cinco se obtiene la estimación del saldo migratorio del año T1 multiplicando la matriz D esa que acabamos de componer por el vector de la población con que inicia la estimación a mitad del año D paso número seis para obtener la estimación del saldo migratorio en el año T2 se usa la matriz D y se multiplica por el vector obtenido la población estimada en el algoritmo de la sección anterior para el periodo T más uno el paso número siete y se repite de manera iterativa el paso número seis para obtener las estimaciones de los años siguientes otra vez se recomienda no hacerlo por un periodo mayor de diez años aquí está el ejemplo numérico entonces empezamos aquí ya traspuesta la traspuesta de la matriz de tasas de flujos el paso número dos la suma del crecimiento social internacional solamente la famosa Teta y por la cual me recibió un regaño público entonces tenemos la entidad federativa un ejemplo aguas calientes y tenemos ahí pues la inmigración internacional 2000 y la inmigración internacional 2000 porque recuerden estamos hablando de puntos fijos y solamente tenemos dos ok ahí tenemos el resultado para la Teta para Aguascalientes y así para cada uno de las 32 entidades federativas aquí está el paso número 3 numéricamente otra vez Aguascalientes lo agarramos de nuestro puerquito ahí está el paso número 3 en donde se le resta la inmigración interna y se incorpora en la diagonal principal y se sustrae la inmigración de cada estado ahí en un cuadrito de color verde pistache van a ver cómo se incorporó la diagonal principal esto esta misma matriz es la que vamos a definir como D y es la que vamos a multiplicar por el vector de la población al 2000 ahí está y tenemos la estimación del saldo neto migratorio en tiempo T 2006 2007 2008 así consecutivamente ahí está el resultado y bueno la pregunta cómo se compara con lo que se obtuvo ahí están las comparaciones el saldo neto migratorio de nuestra estimación en el 2010 y el saldo neto migratorio reportado en el censo corregido por ese 3.5 porque bueno está correspondiendo a 5 años antes de entrar en alarma de decir qué pasó aquí cómo está hay cambios de signo hay algunos que son mayores queremos poner en perspectiva en un contexto real qué es lo que está pasando aquí y qué significan estas diferencias para lo cual recurrimos a una contribución porcentual del saldo neto migratorio estimado para 2010 a la población total censada y estimada para el 2010 es decir cuánto está representando eso estimación del total ay no pues así son buenos porque representan menos del 1% sí y cuánto representaría esa diferencia bueno ahí está como ustedes pueden ver voy a apuntar tenemos aquí la estimación y tenemos el inerciación cuando estamos viendo la contribución porcentual vemos que pues pues no realmente no es que no tengamos que preocuparnos pero que sí es fehaciente que sí es representativa y que sí es utilizable bueno y aquí unas consideraciones muy pertinentes me parece para la estimación que se realizó utilizando el algoritmo que desarrollamos de saldo neto migratorio la contribución porcentual máxima no rebasó a la observada en el censo es de de hecho no están aquí los datos no los mostramos nos queríamos recordear estábamos hablando de un intervalo cerrado de 1 menos 1.5 a 2.47 el nuestro fue no era 1.17 a 1.45 el nuestro era menos 1.05 a 3.17 o sea realmente están estamos reproduciendo esa ese comportamiento ay pero si yo vi que está hay algunas diferencias ahí que es lo que está pasando bueno precisamente lo que estamos reproduciendo es ese movimiento fijo en el tiempo no estoy bueno bueno una de las cosas para la cual este modelo también puede servir es para calcular la migración interna al sacar la ecuación del calco de la migración internacional se está reproduciendo lo que decía yo el comportamiento del fenómeno de los puntos de observación pero se puede incorporar la tasa de migración internacional de otro tipo de fuentes y ver que es lo que sucede de hecho lo hicimos se tomó en lugar de decir el 2000 que es el punto fijo donde teníamos a un país expulsor lo cambiamos hacia las condiciones del 2010 y ahí caza perfectamente entonces ¿a qué estamos llegando? bueno que los resultados están dependiendo de la matriz de flujo obvio los modelos están dependiendo de los insumos que estén utilizando las conclusiones a las que podemos llegar es que el modelo depende totalmente de los datos con los que se alimente esto no quiere decir que el modelo per se esté equivocado la construcción matemática es bastante simple y es bastante representativa también y va a dar mucho mejor estimaciones entre mejores datos tenga ¿y a qué me refiero con mejores datos? en este caso sería una mayor frecuencia de los datos colectados para poder expresar mejor esa tendencia bueno otra conclusión es que el modelo tiene la capacidad de incorporar información reciente de cada uno de los componentes del crecimiento demográfico alguien lo comparaba con que es un automóvil ¿no? de que último modelo ¿no? además híbrido porque somos ambientalistas entonces que realmente puedes llevarlo a donde quieras es bastante sólida la construcción es la última una medición de los saldos netos migratorios con mayor frecuencia a lo que decíamos que la actual quinquenal actual captaría mejor los cambios de la migración interna e internacional y pues muchísimas gracias por su atención y el modelo hasta ahí se pedía el proyecto realmente en la construcción de este algoritmo pero nosotros quisimos ir un poquito más adelante y por ello invitamos a que se incorporara al proyecto al maestro Moisés Pérez para que nos hiciera ahora sí bajar de esta subjetividad de números a la aplicación propiamente del modelo de hacer para hacer las estimaciones y poderlas proyectar hacia adelante y bajo una realización de un software sencillo dice Moisés para poder hacer eso entonces le vamos a pedir a Moisés que nos explique qué es lo que se hizo y cómo se fue formando ese software para la estimación propiamente del algoritmo y la proyección de los saldos netos migratorios en los periodos intercensales bueno hola buenos días a todos si me harían favor de proyectar la comentadora muchas gracias este bueno colaboré en el desarrollo de varias aplicaciones en este proyecto la principal siendo esta la implementación del algoritmo que les acaban de presentar este y bueno esta aplicación fue desarrollada con el lenguaje de programación python este que es de de uso este general este se usa comúnmente en el desarrollo de aplicaciones web pero también tiene herramientas de análisis de datos muy eficientes y fáciles de usar este también bueno los datos como información adicional los datos que alimentan a esta aplicación fueron preparados y almacenados en un sistema manejador de bases de datos que se llama PostgreSQL este y bueno empezamos este revisando la aplicación este para poder realizar una estimación este se necesita hacer preparar una configuración del modelo ¿no? este es como que periodos deseamos estimar este y este otras cosas esta es la vista inicial de la aplicación están viendo este como les digo hay una configuración que se tiene que definir este en este caso les voy a presentar el ejemplo que estamos manejando en la presentación que es de 2005 a 2010 o sea partimos de 2005 y estimamos de 2006 a 2010 este para eso elegimos periodo inicial 2005 y periodo final 2010 este en este caso vamos a usar crecimiento natural este con promedios fijos nos interesa usar los datos de migración interna e internacional porque el modelo permite usarlos o no usarlos este es con simple un fin de hacer experimentos ¿no? se pueden quitar o agregar este también vamos a utilizar el periodo de migración internacional 2000 porque al 2005 no teníamos siendo este tomando el un ejemplo lo más realista posible en 2005 no teníamos los datos de 2010 entonces vamos a usar el 2005 que tiene un efecto de expansión este para los datos estimados además de eso también podemos escoger las fuentes de datos las fuentes de datos tenemos la opción de seleccionar las tasas de natalidad de las estadísticas vitales o de los indicadores demográficos de CONAPO en este caso vamos a dejar igual que el ejemplo que estamos manejando vamos a usar las estadísticas vitales para fuentes de migración interna vamos a usar las de los censos y conteos y para migración internacional las muestras censales este además bueno algo que acabamos de agregar es este el manejo de de manejar los datos por regiones pero eso lo vamos a se los muestro más adelante no nada más lo voy a seleccionar de una vez este y bueno ya una vez configurada la aplicación podemos obtener los resultados damos clic en obtener resultados y el sistema va pero no podían ver esto sin antes ver lo otro lo siento y bueno los primeros resultados que arroja son el saldo neto migratorio estimado de 2006 a 2010 por entidad federativa y al final tenemos el nacional además de esto también nos arroja la población estimada por entidad federativa de 2006 a 2010 partiendo del 2005 es el conteo 2005 y también por entidad federativa y el nacional además esta aplicación nos permite comparar la población estimada con la población observada en el 2010 la misma gráfica que les mostramos en la presentación aquí están las diferencias por entidad federativa podemos ver que el máximo es de 3.5 perdón 3.45 y es para Quintana Roo además en la parte de abajo tenemos la tabla con las mismas diferencias porcentuales y las estimaciones y observaciones lado a lado y también al final tenemos el nacional además de esto tenemos algunas gráficas que nos permiten los datos tenemos estas visualizaciones tenemos la gráfica del saldo de un ato migratorio por entidad federativa estos son los estimados de 2006 a 2010 por ejemplo y bueno esta gráfica nos permite interactuar con ella no podemos solamente dejar los datos que nos interesan en este caso solamente mostrando los saldos netos migratorios estimados para 2006 este si nos interesa 2010 lo agregamos otra vez todos este también tenemos la gráfica de población estimada por entidad federativa para cada periodo estimado más parecida a la anterior en su manejo este la comparación de los datos sensados y estimados para 2010 lado a lado podemos ver que se comportan muy muy parecido y la población estimada también y sensada este pero ahora con líneas entonces casi de hecho no se nota tanto la diferencia de lo parecidas que son además de esto podemos ver los componentes que utilizamos en el modelo la famosa matriz de flujos migratorios de 32 por 32 aquí está en su totalidad en su gloria los componentes demográficos utilizados antes de sacar las tasas estos son nacimientos de funciones migración interna migración internacional y población y población ajustada a mitad año muy importante también las tasas demográficas las tasas de natalidad mortalidad inmigración interna inmigración internacional e inmigración internacional todas son las que se utilizaron para esta estimación natalidad 2005 la migración internacional de 2000 ahora si la matriz que ya se utilizó a la hora de multiplicar es esta ya con su diagonal integrada de 32 por 32 y además las diagonales utilizadas para la estimación de la población sobre la diagonal de crecimiento incluyendo crecimiento natural y la otra para la diagonal de saldo natural migratorio y bueno es todo de este ejemplo de 2005 a 2010 ahorita les voy a presentar otro ejemplo para variarlo un poco vamos a hacerla partiendo del 2010 al 2015 esto nos permite no tenemos datos sensados en 2015 obviamente pero podemos compararlos con los datos que podemos obtener de los proyectados de los indicadores demográficos de CONAP y bueno partimos de 2010 a 2015 y vamos a usar ahora si la migración internacional de 2010 que tiene un efecto de contracción y damos clic a obtener resultados esperamos un momento y listo ahora si tenemos el saldo neto migratorio estimado de 2011 a 2015 la población estimada 2011 a 2015 los nacionales también y la comparación de población como les decía es la población estimada 2015 contra la población que dice CONAP en 2015 es la proyección de CONAP por 2015 tenemos una forma parecida un máximo de 3.22 que es aguas calientes el mínimo es menos 4.36 que es Chiapas por acá y también tenemos las observaciones y las estimaciones lado a lado con sus diferencias porcentuales por entidad federativa y la nacional al final tenemos esta que es bastante la diferencia es menos 0.28 si este y bueno también tenemos las mismas gráficas este las poblaciones estimadas este las comparaciones de población estimada con observaciones y los componentes utilizados aquí pues cambian nada más los componentes utilizados ahora si tenemos componentes 2010 y nada más este y bueno si ok bueno además de esta aplicación trabajamos algunas otras pero una que les quiero mostrar ahorita es permítame es esta otra este el grupo del proyecto estuvo proponiendo algunas regionalizaciones de las cuales el doctor cruz les puede hablar un poco más pero aquí las podemos mostrar esta es una regionalización de de ocho regiones en el país este los cuales son estas centro norte península metropolitana noreste o el fuismo noreste centro sur y occidente este por ejemplo del noroeste incluye baja california baja california sur sinaloa y sonora y de estas podemos observar en esta aplicación la inmigración y inmigración de 2010 por ejemplo para eso seleccionamos el noroeste y cargamos los datos de inmigración a esa parte esta aplicación nos permite ver las flechas que indican la inmigración a esa región y el grosor de la flecha trata de indicar también la magnitud por ejemplo del golfoismo tenemos 57.850 inmigrantes y así mismo podemos ver otras inmigraciones también podemos ver la inmigración desde el noroeste a otras entidades por ejemplo para la peninsular es la menor y es de 4.271 y por eso se refleja en el grosor de la línea y bueno no sé que más agregar ya no quiere seguirles enseñando más suerte estos son de las bondades de este modelo que se construyó así como hay este tipo de aplicación hay otras a nivel de entidad se pueden construir otras regiones estas regiones de 8 y 9 que se trabajaron que estuvieron trabajando Mario Gerenguiano Marlene Solís y todo el equipo realmente se estuvo analizando en tanto las intensidades de la movilidad migratoria que ocurren en el país por eso es que tiene ese tipo de regionalización para ver de dónde o al interior mismo de cada región cómo se puede mover la gente esta presentación de este proyecto tiene otras otras cosas este es el modelo propiamente su construcción y su aplicación también hay otra parte que estuvo trabajando de crecimiento natural y social que estuvo Yolanda Palma estuvo Félix en la parte de los factores explicativos de la movilidad migratoria quien me estaba faltando es decir todos de alguna manera Maru estuvo trabajando en lo de la región y de las intensidades migratorias y que de alguna manera nos conforman una integridad en tanto la explicación el conocimiento de la movilidad migratoria al interior del país este proyecto ya fue presentado el año pasado a fines del año pasado al INEGI se presentó ante las autoridades del INEGI es uno de los primeros proyectos que financia el fondo Conacyt-INEGI les gustó mucho pidieron una capacitación ya se les dio esa capacitación se les dio ya este este software como se dan se darán cuenta este este modelo de alguna manera nos ayuda también a estimar en periodos cortos intercensales proyectar la población total es decir no solo la migración interna sino también a la proyección total lo cual les está ayudando mucho para poder hacer otro tipo de estimaciones al interior del INEGI en ello entonces esto es a grosso modo esto es una probada de lo que fue el proyecto y bueno pues muchas gracias y si tienen preguntas comentarios son bienvenidos les agradecemos la presentación a los colegas fue un proyecto muy visible y ahora sabemos en que estaban concentrados todo este tiempo en esos algoritmos elegantes y en tratar de plasmar eso elegante en términos matemáticos en términos prácticos para que pudiera cualquier usuario hacer uso de ellos con un clic entonces les agradecemos la presentación y ahora si tomo preguntas y respuestas aquí con Ana María tenemos otra acá tres cuatro cinco bueno me quedo con esta cinco y después volvemos sí por favor y usen el micrófono entonces empezamos aquí con Ana bueno buenos días todavía pues en primer lugar felicitar realmente al equipo por el trabajo realizado yo pienso que sí efectivamente como señalaba Rodolfo el tema migración interna quedó relegado durante un buen rato hasta ahora medio empieza a retomarse por el tema migración internacional a Estados Unidos que el tema migración en tránsito es hasta apenas recientemente cuando también empieza a trabajarse entonces hubo una concentración exagerada en el tema migración hacia Estados Unidos y ahora seguramente va a haber de nuevo por la cuestión de los retornos entonces pero que bueno me da mucho gusto bastante se ve que idealmente que hay un gran trabajo el tema ya se le cayó el desempleo este ya no se le gustará se ve que lo gustaré y los problemas que no veo bueno tenía yo algunos puntos respecto al modelo particular parten ustedes o usan la información del conteo del 2005 mi pregunta es si hay una evaluación del conteo del 2005 porque como ustedes mismos lo vieron en los datos hay una una caída de los datos y después un repunte en el 2010 hay varios que hemos visto que el problema del 2005 si tenía serios problemas incluso muchas veces optamos por no usarlo entonces si ustedes parten en ese sentido del 2005 y a partir de ahí por ejemplo empiezan toda la estimación 2005 2010 si el 2005 fue tomado tal cual sin una evaluación pues creo que habría que revisar ese punto porque yo lo que veo es el problema al final en las conclusiones que la pasaron muy raro luego la otra la división para calcular la tasa anual de migración yo recuerdo el manual de el manual de Manuel Trincón en Celade trabajo de Celade por ejemplo para calcular la tasa anual sin irme a las sofisticaciones de no salgunte la tasa anual es entre 5 pero pues se entrena el periodo los años bueno esa es una otra no sé si en algún momento por ejemplo sobre todo revisando y lo que a mí me preocupa es la base esta 2005 si ustedes hicieran el ejercicio 2000 2010 para ver bien porque a mí lo que me preocupó también es el final con los resultados que tienen los saldos netos migratorios las diferencias que si bien en términos porcentuales o en términos de las diferencias no son pequeñas en términos de absolutos y para ustedes lo que quieren es política de población o políticas públicas que tomen en cuenta entonces si tú tienes una diferencia de un saldo neto migratorio de 17 contra un saldo neto migratorio de 185 mil pues claramente que hay diferencia entonces o sea es digamos no recuerdo los datos porque fue muy rápido el cuadro pero si es importante que se analice o sea que se evalúe ese resultado a la luz de precisamente una formulación de políticas públicas Gracias Ana María Continuamos atrás si te puedes acercar al micrófono Acaba Hola que tal Nada más es una pregunta sobre la aplicación es es accesible al público en general si o no y donde Gracias Tenemos a Marilo Sí gracias también muy 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 interesante y felicidades por el trabajo y también llevarlo hasta la aplicación creo que es excelente entonces pues es un gusto platicar ahí dentro del seminario y justamente discutir digo lo vi muy rápidamente me surgen algunas preguntas algunas dudas y que bueno que lo podamos platicar también con ahí del punto de vista demográfico algo me el asunto así primero una pregunta ¿tiene un potencial para proyección? o sea digo de a ver y a ver tengo mis el asunto sí lo de la migración internacional y ahí es muy interesante de ver en su la estimación de la población que efectivamente está muy muy cercana el único que es solo 5.66 lo cual es muy cercano al 5% creo que no es mucho pero es justamente Guanajuato un estado en lo cual la migración internacional es lo más fuerte entonces ahí quizás fue los retornos que no o sea eso explica porque es el que tiene más si entend no estoy seguro de haber entendido bien la migración internacional o usan lo de 2000 o lo de 2010 para el modelo no pueden no se no se puede hacer una porque justamente con un un 2000 en que la migración va hacia arriba y el 2007 va hacia abajo no sé si ser un promedio un ajuste o a ver justamente en eso andamos o sea ya tenemos esto de tasas fijas y estábamos viendo patrones de migración tanto interna como internacional con los puntos del tiempo que teníamos para ver si podíamos implementar algún tipo de modelo probabilístico este probabilidad condicional estábamos pensando para ver bajo qué condiciones qué pasa con qué tipo de patrón y estábamos ya en eso pero es si no justamente bueno es que es que tengo la impresión que hay claro que están trabajando creo que ahí es el punto porque efectivamente con esta migración porque yo retome el punto de Ana María efectivamente los saldos de estos migratorios son bien diferentes entre los de la estimación y los del censo y entonces dicen en proporción de la población total es muy poco pero en la población total el peso si lo vemos con las tasas el peso de la natalidad es mucho más fuerte entonces no sé muy bien no sé si sirve mucho de decir que el saldo migratorio o sea es pequeño en relación a la estimación de la población o qué pero no nos da un nivel de calidad de esos saldos migratorios entonces ahí quizás habría que buscar otra manera de ver la calidad de esos saldos migratorios y por las dificultades que creo que viene efectivamente la migración internacional si se pudiera ajustar o sea lo que ustedes están buscando qué están buscando para acercarse más a tomarlo en cuenta y para tener saldos más próximos ahora tenemos a Carlos igual muy buen proyecto está muy interesante el micrófono por favor muy interesante y pues tengo algunas preguntas metodológicas igual el primero es son los insumos estadísticos que usan usan el censo y el censo es el concepto que usa pues de población de migrante en un año fijo de cinco años para atrás si ese concepto en sí mismo engloba digamos como la cuánto cuánto migró la gente a lo largo de cinco años que es cuánto migró un poco en qué momento hace cinco años donde vivía no es una migración de periodo es donde vivía hace cinco años ok bueno ajá si toman en cuenta una migración fija de punto de partida son cinco años y ahí ya hay una variabilidad en los datos ¿sí? y eso lo toman ustedes como insumo para poder hacer con proyecciones intercensales que ahí ya reflejaría como otro tipo de variabilidad de los datos de inmigración ¿cómo podrían ustedes plantear o justificar que esa variabilidad que toman con ese punto de referencia tan amplio que son cinco años se puede trasladar a migraciones interanuales? una me queda como pregunta otra otro que tengo es de mostraron información del conteo del 95 y compararon los saldos netos migratorios en cuanto a la tasa yo tengo preguntas porque no sé estoy en duda si usaron esos datos también es válido usar los datos del conteo sobre todo el 95 que la información fue en base a muestreo de postenumeración con los datos sensales no te disparan mucho los datos en cuanto a la tendencia otra pregunta es ¿consideraron usar por ejemplo los datos de la Enadil que también habla ahí de retoma el concepto este de migración de hace cinco años atrás pero también un periodo que es más reciente de migración que es creo hace un año y eso ya refleja cierto otro tipo de variabilidad que igual les podría servir como insumo estadístico para hacer esas proyecciones interanuales por ejemplo y otra pregunta ok yo no sé mucho pero algo había escuchado que CONAPO hizo también cuando hace el ejercicio ese de de retropolación para sacar los datos en sales también estima migración interna y no sé si son los datos también anuales no si si esos datos son no sé la metodología no ignoro la metodología que usó CONAPO pero si eso es metodología y los resultados difieren y en qué medida de lo que ustedes están usando por ejemplo y por último ese mapito que usaron así de los flujos que se ve así bien moderno y bien elegante aparte si está disponible si uno le puede introducir datos también por ejemplo los datos en sales gracias a ver una última una última Carolina bueno felicitarlos porque es un excelente trabajo y mi pregunta es bueno a futuro ustedes creen que este esta estimación se puede hacer a nivel municipal porque bueno se me parecería muy interesante a un futuro con eso bueno espérame un minuto déjame le voy a preguntar en las regionales si Blanca tiene preguntas perdón voy a preguntar en las regionales si Blanca tiene preguntas para allá gracias bueno y ya también es que me intenta a 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 su interés en lo que usted haga dentro de las entidades o si el modelo funciona como comentó la compañía de la plaza de estimación a la comunidad municipal pues me explico que lo que significa en el mundo de la herramienta para uso de analizar el producto de problemáticas felicidades por el proyecto y sobre todo creo que además las instituciones de software es mucho más amigable que algunas de las herramientas que tiene disponibles por ejemplo, eso sería todo, gracias Gracias Blanca, ahora si pasamos a las respuestas de las ponentes Bueno voy a tratar de bueno, primero un modelo no resuelve el mundo es un simple modelo, ok no creemos que vaya poder resolver todo, es un acercamiento a una realidad a lo que está sucediendo y que de alguna manera nos ayuda y es una demanda eso también hay que considerarlo muy pertinente es una demanda muy específica del INEGI para poder hacer para no usar extrapolaciones precisamente y tener algo más cercano a lo que puede estar sucediendo hay grandes elementos que pueden distorsionar esto lógicamente la migración internacional es la que está de alguna manera puede llegar a golpear más las estimaciones mismas de de este modelo se puede quitar 2005 y corre y también la estimación el resultado son pequeños porcentualmente el saldo algunas entidades si se alejan como bien señalas estas entidades usualmente tienen dos características generalmente unas que son muy golpeadas por la migración internacional tanto de ida como de regreso esas pueden tener una gran cambio en el mundo y las otras son las que muchas de ellas son pequeñas y que por lo tanto cualquier detallito les puede afectar mucho no son tanta la diferencia cuando la ves en general pero si por supuesto existe creemos que este modelo se acerca mucho si se pueden hacer es una herramienta una aplicación para poder hacer una estimación de estos saldos migratorios que es lo que está sucediendo nosotros lo estuvimos revisando para alguna de las entidades no los hemos estado haciendo quizás eso habría que poder hacer una estimación más cercana más más detallado de entidad por entidad por región por región de que es lo que está sucediendo y poder y yo creo que ayudado ayudándonos en el análisis con una aplicación como esta nos ayuda a tener un acercamiento más real si es cierto hay algunas entidades que si se mueve en un monto considerable no son tantas nosotros las incluso las morcamos las amarillas eran por eso para llamarle la atención que ahí había cambios en el monto y que son consideradas y es lógico que tenga ese tipo de cambios si va a ser accesible Alejandra va a depender de Inegi pero yo creo que dentro de poco ellos también nos podrán decir adelante para el uso estamos esperando al cierre total por parte de ellos lógicamente nosotros lo haremos sensible esto ya está en línea nosotros desde cualquier lado lo metemos y la aplicación que les mostró Morcés nosotros podemos utilizar no está accesible para los estudiantes para que aprendan a hacer primero tienen que ser a mano los cálculos de los distintos componentes de mortalidad natalidad inmigración tienen que aprender a hacer una matriz de flujo eso ya saben como se hace a mano que es algo detallado lejos pero hay que aprender para luego poder entender esto entonces yo creo que si nos ayuda esto déjenme decir esto lo han visto otros ya que se han dedicado un poco a hacer este tipo de análisis lo ha visto Virgilio Partida lo ha visto Víctor García Vilchis lo ha visto Carlos Galindo en sí ya le han estado echando el ojo a la proyección misma incluso ellos están viendo que esto puede ser una herramienta para hacer proyección de la población quizás en corto periodo pero te ayuda a tener a estimar la población total entonces puede ser algo nuevamente como una herramienta más no como algo definitivo pero que nos ayuda a entender esto te dejo les dejo la de las difíciles yo entiendo lo de tasa de usar 3 o 3.5 pero te lo voy a comentar porque a fuerza lo dirigido hay cedades yo quiero cedades de sentido ok ok este inicialmente teníamos la división entre 5 como mandan los cánones y teníamos problemas severos de ajuste entonces realmente la revisión de la literatura fue en ese sentido no ver qué hacer mientras encontrábamos otra cosa mejor que hacer no en serio porque se nos ocurrieron mil cosas desde meter un modelo probabilístico para cada entidad o patrones o regiones y entonces tener un modelo probabilístico que estuviera estimando adentro del modelo estas probabilidades de movilidad y los cambios según los puntos observados para tener un modelo dinámico al interior del modelo pero pues eso ya complejizaba muchísimo más el asunto necesitábamos algo mucho más simple para este momento de la vida digamos o sea para tener ya el producto terminado entonces esta revisión nueva de la literatura que hicimos de ajuste nos llevó a ese 3 o 3.5 en cuanto lo implementamos funcionó muy bien para corregir este problema que teníamos con la migración entonces es algo que hacen en Europa porque tienen preguntas en Europa tienen una diversidad de preguntas aquí nuestra compañera que nos visita nos podrá decir hay quienes preguntan tres años anteriores un año anterior cinco años anteriores entonces para comparar tasas de migración realmente necesitaban hacer algo para poder realizarlo allá entonces se tomaron su tiempo nosotros aprovechamos ahora sí que la sabiduría de otros y lo implementamos y funcionó muy bien ahora en cuanto a lo del 2005 este fue un ejemplo no tenemos para partir del 2000 y llegar al 2010 usar promedios fijos o promedios móviles para crecimiento natural y usar tasas fijas de migración y ver qué es lo que sucede entonces realmente lo que permite la aplicación y el modelo es muy versátil depende totalmente de los datos que se le implementen del punto de partida y tener mucho cuidado eso va a depender de los resultados que estén obteniendo cuando fuimos a dar el taller al INEGI fue lo que les dijimos estaban súper emocionados porque ellos ya querían meterle mano meterle otros datos meterles la ENADIV y todo para la dinámica de la población pero sí que tengan este cuidado el modelo va a darles lo que ustedes te implementen como fuente de información hay que tener muchísimo cuidado si la corrigen si no la corrigen si la meten tal cual si meten encuestas la meten consenso si meten una encuesta que sale un día y luego ya no va a estar entonces el modelo va a reproducir lo que ustedes le den la ventaja es que utiliza componentes demográficos puros nacimientos defunciones inmigración emigración interna e internacional entonces digamos que no le pueden hacer demasiado daño quiero suponer digo no sé son capaces pero pero sí esa es una ventaja en cuanto se tiene nueva información se captura y se tiene nueva información y una nueva estimación de forma inmediata ustedes vieron cuánto se tardó el clic medio minuto en medio minuto tienen ya todos los datos calculados todas las tasas sí entonces esa es una ventaja muy grande que otra cosa bueno yo creo que ya platicamos de lo de los patrones de migración entonces sí esa es otra cosa que nos estamos proponiendo de hecho para este año que es una parte de la cosa que estamos queriendo hacer con César que está viendo esto de migración y de los patrones que él lo está haciendo municipal en Monterrey para Monterrey entonces está muy interesante sí 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 ahí va entonces sí es algo que queremos ver sí lo de los patrones y ver cómo hacerlo o sea esto es digamos que es una primera parte de muchas ideas que tenemos ahora para migración interna e internacional distintos patrones modelos dinámicos probabilidades condicionales ver qué tipo de modelo nos puede ayudar más a mejorar el modelo si el modelo ahorita está básico multiplicaciones simples vectores matrices totalmente simple pero ya está el algoritmo que se puede hacer que la construcción de la tasa no sea como está sino implementar un modelo para la construcción de la tasa de migración interna que se haga paralelo a la estimación otro algoritmo que fuera para la migración internacional únicamente y ver qué pasa entonces qué pasa ya está el modelo ahora sí matriz el madre se le implementa que de dónde va a jalar la tasa bueno de este otro algoritmo implementado para migración internacional de dónde va a tomar la información ahorita están los censos mexicanos se puede implementar que se tomen las encuestas de Estados Unidos o el censo bringo se puede implementar se puede hacer tomar la migración internacional de otras fuentes se puede tiene sus consecuencias porque no hay estadísticas perfectas los datos no son perfectos de ninguna manera entonces lo que hay que tener cuidado es el tipo de datos que se utilizan qué es lo que nos va a dar siempre qué tipo de mezcla vamos a hacer qué resultado vamos a obtener sí sí Tito lo que yo veo es que si quieren avanzar pareciera que el asunto está en averiguar las diferencias entre estimado y dato real en la tabla que mostraba al final entonces cuáles serían los factores que explican los errores y creo que no creo que sea tan no creo que se puede hacer estoy de acuerdo que un modelo complejo no sirve creo que se podría avanzar con un modelo no muy complejo si se introduce la variación geográfica en las tasas y esa variación geográfica entre estados o entre regiones depende de tres factores en mi opinión y se pueden entonces se le puede hacer un indicador a cada factor para ponderar las tasas el primero es el componente nacional del crecimiento nacional económico nacional digo el componente nacional en el sentido de que la parte que no depende de las importaciones y exportaciones el segundo es la diferencia de México y Estados Unidos que tiene mucho que ver con la importación y exportación y con el movimiento de población y el tercero es la política migratoria de Estados Unidos que también se puede poner el comunicador el presupuesto que gastan por ejemplo en este asunto o sea se pueden implementar ponderadores muy fáciles creo yo para el modelo que ustedes tienen y no sería no complicaría el modelo sino solo son ponderadores se multiplica la variable por un ponderador y eso miren por ejemplo cuando hubo la para dar ejemplo con la frontera cuando hubo la crisis del 2008 en Estados Unidos en el 2009 tuvimos la mayor tasa de crecimiento que hubo en la frontera en Tijuana llegó a 8 y tanto por ciento después de haber estado en promedio durante 20 años un 1% más o menos o sea el desempleo fue un salto enorme y eso evidenció una cosa que el componente binacional ahora es más fuerte en Tijuana que antes porque en Juárez el movimiento del 94 fue enorme igual que el movimiento del año 2009 entonces se está estamos juarizándonos o ya nos juarizamos en varios sentidos en este sentido pero eso es un elemento o sea la frontera depende más de la relación binacional que el resto del territorio nacional pero hay porciones del territorio nacional que sí depende de las diferencias de ambos países que son los países regiones principales de origen de la inmigración o recepción de la inmigración pero hay zonas que no que tienen muy poca gente que se mueve que va y viene entonces no importa si hay una una crisis económica no importa si se hace muy diferente la economía mexicana respecto a Estados Unidos no importa mucho para su tasa de crecimiento porque no depende mucho de esas diferencias depende más de sus mercados locales y eso significa de que el movimiento de la tasa es diferente al movimiento de la tasa de la frontera entonces en ese sentido digo yo que se podría ponderar y creo yo que podría ayudarles mucho para disminuir el error entre el estimado y el observado como otros elementos que se han mencionado pero yo creo que hay otros elementos que son un poco más complicados por ejemplo hacer un modelo interno de variación de la tasa de crecimiento eso sería muy complicado yo creo que simplemente como modelo de ponderadores ayudaría mucho ¿tenemos alguna otra intervención? ¿puedo contestar? ¿quieren contestar? no puedo contestar lo anterior porque ya se me está olvidando gracias a ver Ana María muchísimas gracias a todos por sus intervenciones es importante antes de que se me olvide no utilizamos un dato para construir el modelo construimos el modelo y lo probamos con datos es al revés ¿a qué me refiero con esto? de que sí sin duda evaluamos lo que tendríamos que tomar como insumos para probar nuestro modelo repito eso no invalida el modelo el modelo está claramente en una plataforma demográfica y de hecho no sé si podrían mostrarlo cuando se toma el 2010 ¿cómo sale? ok ok es interesante Carlos las variaciones que estudiamos mucho la variabilidad bastante hicimos análisis de sensibilidad hicimos muchos análisis de perturbación para ver precisamente cuánto se abría y se cerraba cada una de las estimaciones no lo mostramos porque creo que aquí no pues no no es el momento pero sí sí las hicimos para ver esa propagación del error no queremos y ahora ya refiriéndome a lo que estaba hablando Tito me gustaría brevemente decirte cómo vine a parar yo aquí un día me encuentro en el Lockbusters que es Rodolfo y me dice oye ¿no te interesaría tratar de describir los factores ambientales que están influyendo en la migración? y dije ay qué interesante sí ahí voy ¿no? pues no olvídate no hay que porque de repente ya termino yo haciendo otra cosa que han sido tremendamente pacientes conmigo créemelo y eso me lleva a cuáles son los factores podemos decir en tres categorías grandísimas ¿no? económicos sociales ambientales y de ahí se divide en urbanos lo que estamos haciendo ahora es una plataforma sólida yo creo que también bastante flexible en el sentido de que se puede adoptar no podríamos utilizar un ponderador en tanto y este sea el resultado de la representación cercana del fenómeno y para representar un fenómeno es muy complejo eso no quiere decir que tengamos que traer la complejidad la el reto aquí es poder abstraer esa complejidad en una serie de factores gracias ahora sí perdón ahora sí tenemos una pregunta de Marinés Marinés bueno mi pregunta va un poco en función al comentario que hace el doctor Tito si bien pues se cuida el crecimiento natural de la población porque tenemos los datos disponibles pero en el crecimiento social pues solo tenemos datos en puntos fijos del tiempo pero bueno mi pregunta es como que si existe un factor que está controlando las estimaciones dentro de los periodos intercensales porque si bien tenemos por ejemplo la inmigración del 2000 y la inmigración del 2005 y la inmigración del 2010 y dentro de ese periodo pues suceden fenómenos sabemos que la migración pues no es una variable autónoma sino que depende de varios fenómenos y que muchas entidades de estas pues son golpeadas tanto por las o que son muy sensibles tanto por las crisis económicas o la cuestión de violencia y esto no se ve como que reflejado en estas estimaciones porque como nos mostró el maestro Moisés en la gráfica de saldos netos migratorios pues se ve casi lineal del 2006 2007 2008 2009 cuando sabemos que dentro de estos periodos ocurrieron crisis económicas que afectaron a varios estados los cuales son muy sensibles o también la violencia que hizo que se desplazara y a lo mejor no se ve tan reflejado ya en los datos del 2010 que fue a lo mejor en el 2008 cuando impactó más o 2009 entonces quiero saber como si existe un factor de control en este algoritmo para esas estimaciones toda la primera parte de todo el proyecto iniciamos por esto que mencionas tú que menciona Tito de ponderar de pesar más cierto tipo de factores analizar los factores sociales económicos ambientales de inseguridad pública y el impacto que tienen en la movilidad de las personas tenemos toda una parte un análisis de los factores estudios modelos por ahí tenemos algunos otros modelos viendo tanto el impacto que podría tener eso complejiza mucho un modelo de esta naturaleza si al momento de meterle el peso que puede tener el producto interno bruto a nivel estatal porque nuestra base de datos tiene todas esas variables y las estuvimos corriendo para ver su impacto y su movilidad y las diferencias que podrían tener eso es otra parte de nuestro proyecto que si está desarrollada que factores pueden estar influyendo y que otros factores no pueden estar influyendo más en la migración nosotros empezamos esa revisión que hacen de los modelos las doctoras incluyen la incorporación de estos otros factores que pueden ayudar a explicar la movilidad sin duda si tienen un impacto unos mayores otros menores si al momento de que nosotros hacemos una de los talleres la presentación con el NEGI y con otros asesores externos pues nos damos cuenta de que es bastante complejo llegar a un solo modelo con tanta información y de tanta naturaleza en tanto a su la naturaleza misma del factor y la generación de ese dato el producto interno bruto el número de homicidios las inundaciones es decir esto se va encontrando entonces la sugerencia fue muy simple y muy sencilla es un modelo demográfico 100% basado en los componentes demográficos y ver la explicación de ello si si la hay si tienen ese peso yo creo que si hay que trabajar y analizarlos y verlos por entidad verlos quizás también por región y en ese en ese proceso es lo que nosotros seguiría cuál es el impacto de esa migración internacional cuál es el impacto de estos distintos factores que golpean tanto a la migración interna como a la migración internacional eso está en la agenda y está de hecho hay partes que ya están hechas no sé si Félix se quiere echar todo un discurso sobre los factores pero bueno si hay ya avances en ese sentido ver qué peso puede tener más la distancia entre las ciudades la región también se ha hecho los kilómetros las carreteras porque son esas vías de comunicación las que se pueden utilizar para el desplazamiento también están contenidas y tenemos información sobre ellas y hemos observado qué tanto peso puede tener en un saldo o en una tasa migratoria es decir si hay por ese lado si lo estamos viendo ahorita es simplemente esto el modelo el algoritmo demográfico el cual solicitaba en él además me gustaría agregar que esta digamos modelador de factores y podemos llamarlo de esa manera es posible desarrollarlo como un módulo que después se está influenciando sí es posible y de hecho bueno ya tenemos algunas bases de hecho sospechamos cosas me gustaría el mira puedo hablar de los de las cucharitas brevemente ok empezamos a si es que ya ya estábamos enloqueciendo porque queríamos precisamente estar caracterizando los comportamientos de estos movimientos para cada estado me habló una pregunta Ana María sobre las tasas sobre el periodo decías el Hades dividido por 5 pues entendemos porque considero 5 años en la propuesta de 3.5 en que se basa porque 3.5 en el estudio este que hicieron en Europa de la diferencia para poder comparar o sea el objetivo que ellos tenían era comparar tasas anuales en los países europeos las encuestas de las que disponían eran diversas tenían quienes si preguntaban por residencia el año anterior residencia hace 3 años residencia hace 5 años entonces después de hacer muchos ajustes y correr varias ahora sí que simulaciones de ver que ajustaba mejor para poder comparar y anualizar las tasas era hacer esta división entre 3 o 3.5 cuando se preguntaba por periodo quinquenal cuando se hace la pregunta quinquenal para anualizar la tasa es dividir entre 3 o 3.5 y hace muy buen ajuste para anualizarla digamos para comparar con alguien que está midiendo la tasa anualmente entonces esa fue la pues lo que encontramos en la literatura ahora habrá otros métodos habrá otros modelos ahorita fue lo que nosotros implementamos ¿alguien más? ¿no? bueno entonces muchas gracias por la asistencia al seminario excelente trabajo felicidades gracias 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 Gracias.